Sí, mi nombre es Luis de la Cruz de Padua, un rancho que se llama La Cuchara, perteneciente a esta comunidad indígena de Santa María Ústula. Pues yo me pareció muy bien, o sea, recuerdo muchas cosas, ¿no? Porque en la lucha en que estamos nosotros aquí, en esta comunidad de problemas de tierras, de límites de tierras, pues en todo su caminamiento, que fue dando el recorrido, pues las comunidades indígenas, pues es todo lo que piden, el sufrimiento, como el gobierno trata, pues a las comunidades indígenas, desprecio, no hacen caso a las peticiones de solución para arreglar sus problemas. Pues yo me pareció muy bien, o sea, muy similar a nuestra comunidad, pues que vivimos también en la misma situación. Yo lo vi bien, ¿no? Y unirnos, pues más que nada, pues a la lucha con nuestros hermanos de organizaciones y de lucha. Yo lo vi muy bien, pues. Sí, no, pues mira, este, pues podríamos contar varias cosillas, pues o sea, pues por ejemplo, nosotros, este, pues tenemos ya esta tierra supuestamente ejecutada por la, ya por el gobierno mexicano, que es la resolución presidencial, pero, este, pues nos los hizo, pues mal, pues, mal hecho. Y la verdad, pues, este, del año de 1964, pues, de cuando nuestros abuelos, este, papás, este, recibieron esos documentos, pues, este, se dieron cuenta que no estaba bien y empezó la, la inconformidad. Y, y la verdad, este, se siguió luchando durante, pues desde ese tiempo hasta hoy. Y, y en el 2003, ya lo empezamos de nuevo, con ganas, este, hacer la recuperación de las tierras que ya estaban invadidas por pequeños propietarios. Y, la verdad, este, pues nos ha costado bastante, pero le hemos hecho toda la lucha. Por ejemplo, en el 2003, yo estaba, yo tenía la representación de la, de los bienes comunales, o sea, yo era la comisaría de bienes comunales, este, le hicimos un intento. Y, la verdad, ahí fuimos conociendo el gobierno que nunca ha querido resolvernos. Pues, uno se da cuenta por, este, por, en el proceso que, este, obtienen mucho interés, pues, dentro de ella. Porque, salió una sentencia que, este, emitimos del Tribunal Unitario a Ancolima. Y, y salió en el 2007, pero todo contrario. Entonces, este, y, pues ya teníamos, pues, nuestro asesor. Ya, este, él es el que nos echó la mano. Yo siempre he visto que, si no fuera él, no, no estaríamos ahí. Nuestra, allí donde fuimos a hacer posesión, no estaríamos ahorita ahí. Pero, este, el asesor ha, nos ha apoyado mucho y lo hemos valorado. Y, la verdad, este, pues ya de eso pasó. Y luego, ya después, este, nos volvimos a organizar. En el 2007, en 2008, estuvimos, hacimos un equipo para hacer un proyecto para que no nos falláramos. pues, como la primera vez que nos fuimos, les vayamos, nos venimos, nos dijo el gobierno, váyanse. Y ya en unos 15 días va a estar resuelto el asunto. Pues, cuál era para que nos quitaramos nada más. Este, ellos ahí le hicieron el cuento, pero nunca nos arreglaron nada. Entonces, este, el 2007, el 2008, nos volvimos a organizar para, para, este, regresar otra vez, pues. Y, sí, nos regresamos, nos regresamos, este, pues, hubo enfrentamiento, un pecado, pues, no hubo graves, después, porque no hubo muertes en ese entonces, pero, sí, hubo disparos de armas, solamente una persona salió lesionada y, este, pues, nos quedamos. Pero, ¿qué pasó al transcurso de los días? Nos, ya nos empezamos a venir, solamente quedaron los que iban a habitar, a hacer la habitación ahí y se, ya se, se filtró el crimen, pues, ahí ya, con la misma gente empezó a agarrar, ahí, pues, a hacer engaños, pues, y, y, pues, empezó la, 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 este, la muerte, es aquí nos mataron más de 30 personas de la comunidad, otros, como unos cinco, seis desaparecidos y, pues, torturaciones, este, se metieron a robarnos, por ejemplo, había maderas finas, que es la zangualica, se la llevaron, se calcula que se robaron más de 20 millones de, de, de pesos, pues, de, de, de recursos que se lo llevaron y no podíamos hacer nada porque si hablábamos, otro día amanecía muerta una persona y ya mejor no podíamos hacer nada pero, gracias a Dios que después se organizó un grupo de personas que, para, este, eh, los comunitarios aumentados y, este, pues, vinieron y hablaron aquí con la comunidad dijimos, pues, adelante, los apoyamos siempre y cuando sea para nuestro bien y así fue, la verdad, eh, nos favoreció mucho, este, eh, ya pudimos organizarnos, el entramos, el juicio no se perdió, el abogado estuvo siempre al frente y, este, no, con los amparos y no se perdió y siguió el juicio, vino otra sentencia, no nos favoreció y ya dice él, pues, este, no vamos a ir hasta la, hasta la última instancia y, y creo que, este, no nos van a quitar nada, siempre organizados, vamos a salir adelante y, pues, así le hemos hecho, la verdad, nos ha servido bastante, como le digo, también el apoyo de otros pueblos que nos vienen también a animar y eso nos ha servido muchísimo, yo veo que, este, en eso, pues, yo veo similar a lo que, a lo que escuché, pues, aquí, el, 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 el restorial, el, el caminamiento que hizo Marichuy, este, o sea, uno se alienta cuando hay este tipo de, ese tipo de palabras, ese tipo de organización, uno se alienta, yo, la verdad, estoy bien agradecido, no sé qué puede decirle más, pero eso sucedió, por eso lo, lo veo algo similar o, o igual, pues, que nosotros tenemos este problema ahorita aquí en esta comunidad. De los 64 para acá, de los 60, 64, del 64, sí, 64, los documentos vinieron, este, mire, este, nosotros, pues, ya contábamos con un título de reinal, pues, pero, este, hacen el trabajo ya, cuando ya, este, ya cuando, ya éramos independientes, pues, ya cuando solicitó la comunidad a que hubiera un, a solicitarle, pues, ya la resolución presidencial, cuando ya se aprobó, vinieron a hacer un trabajo, informativo, sacaron un plano informativo, en base a, al título, pero ya cuando vinieron a hacer la entrega, pues, ya vino diferente, ya vino con otro, con otro plano, pero ya recortado, ya no fue como, estaba, en, de acuerdo a la, al título, reinal, pues, entonces, y, pues, con maña, porque no entregaron todo completo, completo, yo ya, este, estuve informando, informándome, pues, de que no entregaron todo completo, porque supuestamente, la carpeta básica, pues, este, componen tres, cuatro documentos, pero, en ese entonces, solamente, se traía solamente la resolución y el acta de posesión que aquí lo hicieron para, para que lo firmaran, para que recibieran, para que firmaran de recibido, y, pero el plano definitivo no lo entregaron hasta el siguiente año, y en eso, pues, ya sale recortado, cuando ya entregan, pues, ya no hacen, pues, no más se inconforman, y no hubo, este, como se dice, ya manera de, de hacer reclamo, pues, y, y la verdad, este, no más nos quedamos con ese, con ese, pensar de que, nos fregó el gobierno, pues, si no dio los documentos, pero mal, o sea, bien, gracias a que, aparecen algunos puntos, pues, pero si le echamos medida, pues, no da, o sea, nos queda mucha parte afuera, no más una branja, que es que por este, por el río, hay un río aquí por medio, pues, gracias a Dios, pero, este, a los cerros, donde se conocía la gente, que ya lo trabajaba, pues, ya quedaba afuera, o queda afuera, se coloca uno el plano, quedan muchas partes fuera, entonces, pues, ese es el, el detalle, y la pelea, y la lucha, a ver, se, se, se rescata, pues, este, pues, no sé ya cómo contarles mucho la historia, pues, pero hay eso, esa inconformidad, y ahorita estamos en ese proceso, esperemos que, ya ahorita, en esta última instancia, que estamos, y que nuestro asesor, nos ha estado apoyando, tenemos toda la fe, y la seguridad, de que ya, ahora si nos lo va a hacer, pues, este, pues, bueno, ojalá, ya salga bien, pues, es mi comentario, pues, no sé qué, pues, quiere usted más, este, no sé qué, no sé qué,